Por el delito de cohecho, un hombre con residencia en Castro fue detenido durante una fiscalización policial realizada en la zona del Bypass en Villa Chacao, en la comuna de Ancud. El procedimiento se gestó alrededor de las 14.30 horas del día miércoles, en momentos que funcionarios de la tenencia de carabineros controlaron al chofer de un vehículo que pretendía abandonar la provincia con dirección hacia Portomón. Un fuerte olor a marihuana llamó la atención de los policías consultando acerca de la situación y que fue reconocida por el hombre, quien entregó de forma voluntaria un pequeño frasco de vidrio con cannabis sativa. Procede a fiscalizar a un individuo, el cual se movilizaba en un automóvil, y al momento de fiscalizar a esta persona, el funcionario policial se da cuenta que venía bajo los efectos de la droga y le procede a consultar si mantenía más droga en el interior del vehículo o en sus prendas. A lo cual, este individuo, el cual ya mantenía antecedentes por microtráfico desde el año 2017, decide efectuar el delito de cohecho, ofreciéndole 6 millones de pesos al funcionario, el cual obviamente se negó y trasladó el procedimiento hasta nuestra tenencia. Dadas las cuentas al fiscal de turno, este decide que el individuo pasa a control de detención. Por instrucción del Ministerio Público, se destinaron los servicios de un gran detector de drogas de la Capitanía de Puerto y personal de la Sección de Investigación Policial CIP de la Primera Comercial de Carabineros para efectuar el pesaje y pruebas de campo de la sustancia ilícita. Las pesquisas arrojaron igualmente que el número de chasis del vehículo del imputado se encontraba totalmente adulterado. Junto a la captura del sujeto, se decomisó la suma de 7 millones 553 mil pesos de dinero en efectivo.